Hola, sean todos bienvenidos al curso Didáctica con Inteligencia Artificial. En ConIDEA queremos empoderar tu perfil docente e impulsar la calidad de la educación que ofrecemos a la sociedad. Una sociedad que demanda soluciones pertinentes a desafíos que involucran la tecnología y la pedagogía. El propósito que nos hemos planteado es aprovechar el poder de la Inteligencia Artificial para el fortalecimiento de la didáctica mediante el estudio de principios pedagógicos y la práctica de la plataforma COPEÑO para la mejora de la enseñanza. En este curso vamos a aprender a utilizar la Inteligencia Artificial COPEÑO, desde cómo obtener una cuenta gratuita y cómo aprovechar las herramientas didácticas que incluye. En la primera unidad nos enfocaremos a la planeación. En la segunda unidad abordaremos las actividades. En la tercera unidad estudiaremos los materiales. Y en la cuarta y última unidad vamos a trabajar con la evaluación. ¿Estás listo para esta aventura? El principal requisito para este curso es la ética. Recuerda que el éxito de la educación digital radica en una sabia combinación de conocimiento, experiencia, destreza y, sobre todo, amor a la verdad. En cada unidad encontrarás una presentación introductoria al tema por parte de nuestro presentador Hugo, una exposición temática en video por parte de nuestro instructor Jorge, un interactivo para practicar y un videotutorial para transferir tus nuevos conocimientos a la plataforma COMEÑO. Ven, acompáñame en esta aventura de conocimiento, de innovación y, sobre todo, de humanismo.